Hola gente, soy Keen, hoy les traigo un nuevo video, esta vez es de la estrella de la suerte, cómo hacer el evento para conseguir los primeros puestos de clasificatoria para recibir los premios, porque algunos me preguntan, como lo hiciste tan rápido, como podes hacerlo tan rápido, como es, enseñame el truco, y siempre me preguntan porque ahora lo voy a hacer, y la mayoría yo le digo, es simple, algunos lo saben, algunos no lo saben, pero vamos a ver si puedo crear competencia entre todos, bueno voy a hacer el primero, que es el más fácil, bueno esto es así, tenés que apresar uno, dos, uno, dos, uno, dos, así, así lo vas haciendo, y si no te sale lo reiniciás y lo ponés de vuelta, así es tan simple como eso, algunos tenemos suerte, tercero, tercero, ojo, tercero, y bueno, igual recién empieza el evento, después lo más rápido hacen 7 segundos, yo me tardé porque le reúno, no, pero a veces con un poquito de suerte te sale todo derecho, uno, dos, uno, dos, te sale, y no te para nadie, pero es cuestión de hacerlo rápido, vos lo podés hacer rápido, no sé si me sale, no, 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 este ya no salió, vamos a ver, si vamos allá no me he puesto, así, un rato, vamos, vamos por la segunda parte, a ver qué tal, a ver si podemos mejorar la puntuación, no, 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 Gracias. Vamos por el tercero, vamos por la tercera parte, vamos por la tercera parte, a ver que tal, porque me está yendo mal. No pegue una, no pegue una. Tercero otra vez, tercero otra vez. Es el único que me da el tercer puesto en todos. Bueno, más o menos, ahora me voy a quedar intentando un buen rato, como unos 20 minutos, a ver si puedo mejorar esto. Pero ya más o menos tienen idea de cómo es, es un evento fácil. No entiendo por qué me preguntan cómo le hago, porque la verdad que es fácil, es fácil. Si vos vieras, es bastante fácil. Es que tenés que insistir en realidad, tenés que insistir y darle y darle y darle hasta que te salga. Si tenés un tiempo libre, le metés ganas y seguro que llevas uno de los buenos puestos. Pero siempre tenés que tener paciencia e insistirle hasta que te toque una fila completita, ahí donde salís ganando. Si te tocan todas, golazo. Salís primero sí o sí. Que pasa, pasa. Me ha pasado un montón de veces. Me ha salido toda la fila completa, la he completado toda rápido y salido primero. Pero ahora le voy a yo, le voy a meter unos 20 minutos por lo menos. Y después, yo voy a seguir haciendo mis cosas. Bueno, este fue el video de hoy. Hasta el próximo video. Cualquier cosa dejen sus comentarios y muestren, si pueden muestren su foto de haber salido primero en el evento. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Primero.